Los maestros han estado entregando sus títulos profesionales a nuestros nuevos colegas maestras y maestros. En lo que respecta ya a esta semana tenemos dos actividades importantes, dos novedades importantes, particularmente uno es, son becas que nos han hecho llegar de la Universidad de Tarapaca de Chile, en donde el Ministerio de Educación está invitando a los bachilleros para que con los mejores promedios puedan acceder a esta beca de integración transfronteriza, en donde la Universidad de Tarapaca, ubicada en Arica, Chile, ofrece cupos para estudiantes bolivianos que puedan ser parte en sus 40 carreras universitarias. Esto es para nosotros muy importante y nuestros estudiantes puedan recurrir, si es que alguien quiere, particularmente en lo que respecta a pregrado estamos hablando, nuestros nuevos bachilleros, nuestros mejores bachilleros que pretenden incursionar en alguna carrera y puedan acceder de manera más voluntaria. Para eso hemos enviado un comunicado y nosotros vamos a continuar que esto se publique con nuestros estudiantes, algunos que muchas veces siempre pretenden salir, pretenden continuar en algún otro lugar que no sea en nuestro país, entonces creo que es una oportunidad para nuestros estudiantes y puedan acceder a estas becas y continuar su formación profesional.